Hola, hola chicos, ¿qué tal? Ya hemos visto cómo crear nuestra página de Instagram, cómo crear nuestra fanpage, cómo convertir nuestra cuenta de Instagram en una cuenta de empresa y asociarla a la fanpage. ¿Qué nos falta para poder vender orgánicamente? Muy sencillo, nos falta crear nuestra tienda de Instagram Shops. Y es también súper fácil, así que vamos a ello. Bueno chicos, entonces, ¿cómo vamos a crear esta tienda de Instagram Shops? Muy sencillo, nos vamos a meter dentro de nuestro Business Manager, ¿vale? Vamos a verificar que sí estemos dentro de la cuenta que queremos, en este caso la cuenta es los Checheritos de Susi, ¿vale? Nos vamos a venir a este menú aquí arriba, estas tres rayitas, y vamos a bajar hasta abajo del todo al Administrador de Ventas. Una vez que le demos al Administrador de Ventas nos va a preguntar... Bueno, en este caso como no tenemos nada creado nos va a decir que empecemos. Nos va a preguntar que si queremos crear una tienda, ¿vale? O si queremos crear un catálogo, vamos a darle a crear una tienda. Entonces aquí pues nos va a explicar Instagram, Facebook... Queremos que finalicen la compra en el sitio web, o si queremos que finalicen la compra en Instagram o con mensaje. En este caso queremos que finalicen en el sitio web. Entonces le vamos a dar a siguiente. Hemos escogido que nuestra tienda, nuestro Instagram, nuestro fanpage es los Checheritos de Susi, y le damos a siguiente. Entonces nos dice, selecciona en qué países hacemos envíos. Bueno, pues en nuestro caso, Colombia. Entonces bueno, aquí tenemos seleccionado Colombia, le damos a siguiente. Y nos pide, vamos a ver, método de compra, ya hemos dicho que sitio web, canales de venta ya los hemos seleccionado, productos, país de región, ¿vale? Al enviar tu tienda a revisión aceptas nuestro acuerdo para vendedores. Perfecto. Le vamos a dar a finalizar configuración para que nos ayuden a tener nuestra tienda lista. Bueno, nos vamos a venir a qué productos queremos vender, vamos a crear un catálogo nuevo, vamos a copiar nuestra URL, ¿vale? En este caso pues yo la tengo aquí arriba. Ya la hemos copiado. Siguiente. Un país o región seleccionado perfecto. Lo enviamos a revisión. Qué perfecto, ya sí que nos da. Listo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, estamos viendo aquí que me está diciendo que si quiero agregar artículos, ¿no? Aquí automáticamente me da la opción de agregar artículos. Yo lo he quitado para enseñaros cómo sería, en el caso de que nos salga la opción, lo he quitado para enseñaros cómo sería. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos al resumen de la cuenta y vamos a seleccionar aquí este botoncito de agregar artículos. Si no, también lo podemos hacer desde catálogo artículos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, hagámoslo desde catálogo artículos. Nos venimos a agregar artículos. Queremos agregar varios artículos. Entonces nos va a preguntar, ¿lo queremos hacer manual? ¿Vamos a subir una lista en Excel o vamos a hacerlo con el píxel? Bueno, si lo hacemos de manera manual, tenemos que subir todos los productos uno a uno, poner la descripción uno a uno, poner los precios, etc. En este caso, como tenemos el píxel instalado en nuestra página web, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer seleccionando el píxel. Le damos al siguiente. Pero si acabas de hacer todo este proceso de instalar tu píxel, comprarte el dominio, lo acabas de hacer todo hoy o lo acabas de hacer todo ayer y te aparece tu píxel en rojo, no te preocupes porque es que puede tardar hasta 48 horas. Si después de 48 horas te sigue apareciendo en rojo este botoncito de aquí, este circulito de aquí, entonces ahí es mejor que contactes al equipo de soporte de Facebook. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Seleccionamos el píxel, le damos a siguiente, ¿vale? Le damos a siguiente. Podemos revisar el sitio web, ¿vale? Le damos a siguiente. Le decimos que nuestra moneda en nuestra tienda es el peso colombiano. Le volvemos a dar a siguiente. Listo, ya tenemos nuestros productos aquí agregados, ¿vale? Entonces, nos dice, si nos vamos a artículos, ¿vale? Aquí ahora por ahora nos aparece cero artículos, pero como os digo, es normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a nuestra página web, ¿vale? Y vamos a ir añadiendo nuestros productos. Por ejemplo, vamos a coger este arenero con pala y le vamos a dar a agregar al carrito. Ah, me dice que creo que selecciona el color. Bueno, escojo el color. Lo agrego al carrito. Continúo comprando, ¿vale? Vuelvo al inicio. Cojo este otro, por ejemplo. Lo agrego también al carrito. Vamos a escoger el color negro. Eso es, continuar comprando. Y ahora nos vamos a ir a nuestra página de Facebook. Listo, chicos. Entonces, aquí podemos ver cómo hemos añadido a nuestro carrito, ¿vale? Nuestra página web, la arenera con pala. Le hemos dado aquí a refrescar y ya la arenera con pala se nos ha añadido. Entonces, ya sabéis. Si queréis que os aparezcan aquí rápidamente todos, ir añadiendo todos vuestros productos al carrito. Y ya estaría. Y así de fácil es crear nuestra tienda en Instagram Shops. De todas maneras, recordad, que ya lo hemos dicho, pero recordad que puede ser que por el pixel tarde un poquito en incluir nuestros productos, ¿vale? Pero si en 24 horas no nos los ha incluido, entonces ahí lo que hacemos es que contactamos a soporte de Facebook. ¡Gracias!